¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, vamos poco a poco! Vamos primero con el logo, ¿vale? En la del correcaminos, pues veis, el logo de Nike está puesto de tal forma, es como la nubecilla, ¿no? De cuando salía corriendo y formaba ahí esa, ¿eh? ¿Sabéis lo que digo, no? Esa nubecilla, ese... O como ese polvo que levantaba, ¿no? De correr En el lado de Coyote, lo que sería como la dinamita, está lo que es la mecha envolviendo a todo el logo de Nike Vaya detalle, tú, vaya detalle ¡Correcaminos! Tiene en la parte de la cámara de aire su mítico... En España creo que era como mech mech Y en la parte de Coyote Es que está muy guapa, tú ¡Más, más! En ambas, por la parte de atrás, tiene el logo de LeBron Y lo han puesto, no sé si es como si fuera una especie de ladrillo, realmente, ¿eh? ¿Lo veis? En la lengüeta han puesto el logo de TuneSquad del equipo de los Looney Tunes Ojo que hay algo muy guapo que me gusta mucho Que es, por la parte interna de la lengüeta Han puesto en ambas zapatillas, detallitos bordados En la del Correcaminos, le han puesto la cara del Correcaminos ¡Guapísimo! Y en la del Coyote dirás, pues han puesto la cara del Coyote Pues no han puesto la cara del Coyote Han puesto algo más detalle aún, que es el mítico gel, ¿eh? De cuando se iba a la mierda, el Coyote Se iba a la mierda y pedía ayuda Y diréis, joder, no sale el Coyote en ningún lado A mí me gustaba el Coyote, me gustaría tenerlo ahí Pues sí que sale Porque en las plantillas, ¿veis? Primero sale el Correcaminos, ¿vale? Y en la otra, pues sale el Coyote Venga, vamos a ver que esto es importante Vamos a ver qué tal quedan puestas en pie Porque claro, esto de dos colores, la gente dirá ¡Hostia, pues están guapas, pero no me atrevo a ponérmelas! ¡Ah, ahí está la cosa, amigo! Pues vamos a ver qué tal quedan puestas en pie ¡Let's go! Bueno, bueno, bueno Ya veis que es que están guapísimas Es que quedan muy bien Al final son zapatillas muy distintas Pero creo que pueden combinar muy bien Es que me da igual, es que son muy guapas Me las voy a poner ya por ahí Lo que no sé cual quita Lo cual las de la Play No sé, no No sé, ya pensaré Ya pensaré Bueno, gente, quería agradecer a todos los que estáis allí viendo este vídeo A todos los que veis el resto de vídeos de mi canal Y todos los que estáis suscritos a él Porque al final sois vosotros los que me estáis dando alas Encantado de que estéis allí Y que seáis fieles Y que cada vez somos más gente O sea, estamos ya rondando Yo creo que estamos en 1400 Por ahí va la cosa Estamos ya ahí, ahí Que lo dicho, que habrá gente que diría que es una mierda Y que 1400 es una puta mierda Pues bueno, pues será una puta mierda ¡Pero es mi puta mierda! Y esta gente son los putos amos Y si no estás suscrito Si no eres aún de esos putos locos que estás aquí Metido en este canal Pues suscríbete ya Le das aquí, ves Aquí, aquí A esta pestañita que te pone aquí Te pongo un dibujito todo guapo Para que le des A la pestaña no A donde está de verdad lo de suscribir, ¿vale? Pero ya lo habéis entendido Así que nada, gente Hasta aquí el vídeo de hoy Lo he dicho Muchas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Mis meca! ¡Suscríbete!